Sí, nosotros nos enteramos hace una semana atrás que no se hacían por medio del intendente que le hicieron una nota en la tele y bueno, comentaba que de común acuerdo con las comparsas se había decidido no hacerlos, cosa que no fue así porque nosotros hasta el momento no nos habían hablado, no tuvimos ningún contacto en este momento, digamos. Pero bueno, la municipalidad es la que organiza los carnavales así que puede suspender los carnavales tiene todo el derecho, digamos. Sí, convengamos que en un año tan atípico se han dado suspensiones de actividades que no esperábamos se suspendió prácticamente todo, ahora se empiezan a habilitar y abrir un poquitito lo que es turismo se pide que sea dentro de la provincia y esto habría sido una buena oportunidad para que el santafesino recorra cada una de las ciudades. Mariano, ¿cuál es la propuesta que les llega hoy por parte del municipio para que ustedes puedan mostrar lo que vienen haciendo? ¿Ustedes vienen trabajando durante el año? No, en realidad nosotros tuvimos un llamado de parte de la MUNI finales de mayo, principio de junio en donde tuvimos una reunión con las chicas, Romy, Solana, estuvo Marilín también y estábamos las comparsas, los representantes de la comparsa en donde la idea que ellas nos planteaban era hacer el carnaval 2021 pero esperando y teniendo en cuenta todo este tema de la pandemia a tal punto que quedamos ahí sí como un acuerdo en que las comparsas no íbamos a trabajar o sea que si se llegaba a hacer un carnaval iba a ser con lo mismo del 2020 o bueno, con lo que las comparsas podían llegar a cambiar pero básicamente era esa la idea de que iba a ser un año que no se iba a poder trabajar pero a su vez que llegada esta fecha, noviembre, diciembre nos íbamos a volver a juntar para ver si nosotros, las comparsas, digamos teníamos alguna propuesta algún plan B algo que nosotros le podamos aportar a ellos para que se pueda hacer el carnaval de otra manera o bueno, viendo la situación en la que estamos ahora tratar de buscarle la vuelta bueno, nosotros no tuvimos esa reunión, no nos llamaron y salió, bueno, el intendente a decir que no se hacía dos días después de que el intendente dijo esto a nosotros nos llegan un mensaje con dos propuestas de la municipalidad una de las propuestas es el video virtual que es como se está haciendo ahora con algunos grupos y demás y otra propuesta semi presencial que por lo que entendimos algo cerradito con límite de público algo como lo que se hizo con el liceo sí, entiendo que sí por lo que vi, sí fueron algo de 170 personas en total las que pudieron ingresar al predio del SOEM exactamente y así, con escenario, sin desfile con alguna alternativa de pequeños shows de cada comparsa bueno ¿ustedes tuvieron ya posibilidad de reunirse para evaluar esta posibilidad? sí, nosotros nos reunimos estamos esperando algunas cosas ahí que intentamos ver si lo podemos hacer no nos hemos reunido todavía con las chicas de la municipalidad porque nosotros internamente estamos esperando eso pero tampoco tenemos otra opción, digamos después de la propuesta no los convocaron nuevamente no, no, todavía no todavía no pero habíamos quedado en que nosotros le avisábamos como para reunirse y esta suspensión que nos llega hoy a nosotros ¿a ustedes les llegó en algún momento? no no, no, no nosotros nos enteramos primero por el intendente que dijo algo, bueno en una nota en una nota que medio que no es así porque las decisiones de la municipalidad a nosotros no nos preguntaron si queríamos que se haga o no se haga y después un par de días después estas dos propuestas pero nosotros no hemos tenido la posibilidad de armar una contrapropuesta o ver en realidad nosotros habíamos pensado en una propuesta o sea, dependiendo de esa reunión que tuvimos allá en mayo claro que era lo que habíamos quedado pero después con todo esto acá y sin ningún previo aviso ni nada la guardamos y hoy en estas conversaciones que están teniendo Mariano entre ustedes y en esta forma de organizarse nueva ¿cuál sería la propuesta o qué ven ustedes viable para poder hacer un evento que no sea ninguna de estas dos alternativas que brinda la municipalidad? en realidad el carnaval es un evento masivo eso se entiende obviamente es obvio descartado sí descartado hasta ahí nomás porque hoy en día se ha habilitado todo son las contradicciones de las que venimos hablando se han habilitado los bares y los bares los fines de semana hay grupos de música la gente baila se han habilitado las piletas hay gente o sea está bien que el carnaval es otra cosa es un espectáculo distinto la misma comparsa también tiene mucha gente digamos que participa y que es un tema también que bueno que vendría a ser particular de la comparsa por decir de una manera pero ¿cuántas personas conforman Iruya? nosotros este año en el carnaval 2020 salimos 120 alrededor hay más gente pero bueno para que te des una idea la forma de trabajar que tenemos nosotros encaramos una noche normal de comparsa al mediodía las chicas ya se empiezan a pintar al mediodía se empiezan a cambiar al mediodía porque son todas diferentes a lo mejor las maquilladoras están limitadas entonces por turnos o sea es un movimiento que te lleva muchísimo tiempo la preparación